El sistema frontal que afecta a gran parte del país con lluvia y bajas temperaturas El Monte y Maipú no tendrán actividades académicas durante este viernes. La UOC te llamó a la precaución a los conductores. El Monte y Maipú no tendrán actividades académicas durante este viernes. La UOC te llamó a la precaución a los conductores. La Comunidad del Monte y Maipú no tendrán actividades académicas durante este viernes. La UOC te llamó a la precaución a los conductores. Cuando Víctor Jara ya fueron ocupados 10 y 22, la intendenta Rubilar dejó en manos de cada municipio la decisión de una posible suspensión de las clases para este viernes 10 y 21. En Buin, Gran Avenida en su extensión. 10 y 20, la comuna de El Monte se sumó a Maipú y suspendió sus clases para este viernes 9 y 20. La alcaldesa de Maipú, Cacibarriga, confirmó la suspensión de las clases para este viernes en los establecimientos municipales de la comuna 7 y 56, sector de habituales anegamientos 7 y 54. 7 y 4. La UOC te informa a un procedimiento de bomberos en pleno centro de Santiago, 6 y 40. Los anegamientos en Gran Avenida, 6 y 37, vamos a tener toda la noche con lluvia, mañana en la mañana y en la madrugada también con lluvias desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío. En esa zona vamos a tener también la probabilidad de tormentas eléctricas durante la noche y parte de la mañana, explicó Amador 6 y 37, edita Amador, de la Dirección Meteorológica de Chile. Confirmó que las lluvias seguirán hasta este viernes 6 y 31. Bomberos de Rancagua se encuentran acuartelados. Los bomberos de Rancagua se encuentran acuartelados debido a un colapso en las solicitudes de emergencia debido a las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en O'Higgins. Sectores Poniente, Nororiente y Sur de la ciudad los más afectados. 5 y 41, la concesionaria Vesputio Norte informa que, a esta hora, solo la pista izquierda está habilitada en la subida a la pirámide, debido a un desprendimiento de tierra. 1722, UOCT reporta congestión alta por América Vesputio al Oriente debido al desprendimiento de rocas desde la derra de Cerro en la pirámide. 5 y 14, reportan caída de rocas en el sector de la pirámide. 4 y 53, una de las cosas particulares es que hemos tenido bastante tiempo soplando viento noroeste, entonces eso genera una marea persistente, que es la que estamos viendo y efectivamente va a generar que este sobrepaso se mantenga incluso hasta el día de mañana, sostuvo Cáceres. 4 y 53, el capitán Javier Cáceres comentó que, el día de ayer, a contar del mediodía, cerramos el borde costero junto con la gobernación provincial, también todas las faenas portuarias. 4 y 53, se esperan rachas de viento de hasta 70 km por hora hasta la mañana del viernes en la región de Valparaíso 8 y 10, Además, se mantienen suspendidas las clases en las escuelas Caleta Tumbes y Libertad por filtraciones en sus instalaciones. 8 y 8, en la comuna de Talcahuano se registró un número por determinar de viviendas con daños en evaluación, por el desprendimiento de sus techumbres. 8 y 5, este jueves continúa el desarrollo del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país. 9 y 36, en la región de Coquimbo vamos a tener rachas que pudieran llegar hasta los 60 km por hora, en la metropolitana, en el sector de Cordillera podríamos tener hasta 80 km por hora, comentó Ortiz. 9 y 36, Miguel Ortiz, jefe del Centro Nacional de Alerta Temprana de la ONEMI, preciso que las lluvias pasarán de moderadas a fuertes entre Valparaíso y el Maule. 9 y 35, ONEMI, lluvias se intensificarán este jueves en la zona central del país. 9 y 25, se espera que el servicio esté repuesto en su totalidad durante la medianoche en Quilpue. 9 y 25, José Morales, gerente de operaciones de Chilquinta, comentó que, entendemos que por las condiciones climáticas y algún efecto de esto sobre la conducción, se produjo esta interrupción por un choque a poste en el sector del paradero 28. 9 y 25, un accidente causado por un camión repartidor de gas en Quilpue provocó un corte de suministro que afectó a más de 20.000 personas. 9 y 21, sistema frontal, más de 4.600 clientes se encuentran sin luz. En la región de... Todos los casos están siendo atendidos por CG. 9 y 17, medidas de contingencia en el sur. 7 y 35, reporta el corresponsal de cooperativa en la región del Maule. 4 y 44, reporta el corresponsal de cooperativa en Valparaíso. 4 y 41, el problema advertido por el alcalde Joaquín Lavín. 4 y 30, S.I.A.T. de Valparaíso indicó que producto de accidentes de tránsito relacionados con la lluvia, se registró una persona fallecida durante esta jornada en Viña del Mar. 4 y 21, Roberto Díaz, jefe de meteorología de la Armada, explicó que hemos categorizado estas marejadas de anormales dada la dirección, ya que esperamos que la marejada sea componente noroeste y con una altura superior a los 5 metros. 4 y 20, sistema frontal provocará marejadas de hasta 5 metros de altura en la región de Valparaíso. 4 y 13, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, reportó un corte de luz en la calle Manquehue tras un accidente vehicular 3 y 8, producto de la lluvia, gran parte de la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso, se encuentra sin energía eléctrica. La empresa Chilquinta informó que se investigan las causas y que el horario de reposición estimado es a las 7 y 30 horas. 2 y 42, lluvia provoca desplazamiento de tierra en la segunda playa de Constitución. 11 y 56, Bio Bio, Gobernación Marítima de Talcahuano decretó el cierre de todos los puertos de la región a causa del sistema frontal. 11 y 28, sistema frontal provocó el anegamiento de la avenida Ramón Carrasco en el sector Lomas de San Sebastián de Concepción, lo que obligó a cerrar el tránsito. 11 y 26, sistema meteorológico de la Armada informa que en las últimas 24 horas han caído 36 milímetros de lluvia en el sector costero de la región del Bio Bio y los vientos han alcanzado los 90 kilómetros por hora. 11 y 21, Onemi actualizó la alerta amarilla para la provincia de Arauco, en la región del Bio Bio por el sistema frontal, las provincias de Concepción, Ñuble y Bio Bio se mantienen con alerta temprana preventiva. 9 y 48, ya hay calles anegadas en Concepción, producto de las lluvias. 9 y 47, así fue el amanecer en Copiapó, con su tradicional camanchaca. 9 y 46, fuertes vientos se registran en Rancagua, región de O'Higgins. 9 y 45, la Armada de Valparaíso emitió un nuevo anuncio de marejadas anormales a contar desde este miércoles, con olas de hasta 5 metros. 9 y 19, Nueva Imperial, 20 personas se encuentran aisladas en el sector Estación de Boroa. Por otra parte, cuatro familias se encuentran con dificultad de acceso en el sector Isla Lissau. 9 y 19, Padre Las Casas, se mantienen 10 familias afectadas por la falla del sistema de agua potable rural APR, en la localidad de Metrenco, debido a un desperfecto en el sistema de impulsión. 9 y 18, Tolten, se mantiene el riesgo de ocurrencia de un nuevo evento de remoción en masa en el sector de Corby de la localidad de Keule. Por otra parte, están interrumpidos los trabajos de reparación del muro de contención, en el camino La Barra por ciento U2013 Nígue en Norte debido a las marejadas presentes en el sector. 9 y 18, Cura Rehue, 272 personas se mantienen aisladas producto de la interrupción en caminos a raíz del desborde del río Trancura y Estero Santa Rosa, Catripuli y otros sin nombre, los cuales provocaron anegamientos, socavones y deslizamiento de tierra en los sectores de Wincapaligüe, Guidelil, Tres Esquinas, Remeco y Malalco. 9 y 17, Temuco, se mantiene el colapso parcial de un tramo del puente ferroviario sobre el río Cautín, que une las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 9 y 16, La provincia de Cautín y la comuna de Ercilla están bajo alerta amarilla debido a las bajas temperaturas 9 y 9, este es el pronóstico para la provincia de Arauco. Según informó ONEMI 9 y 7, la provincia de Arauco está bajo alerta amarilla. ONEMI informó que se prevé precipitaciones y viento en el sector costero y valle de la región. Del Bío Bío 9 y 6, la región de Aysén, en tanto, está con alerta preventiva por las heladas previstas para este miércoles con temperaturas que llegarán a los menos 12 grados 9 y 2, las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Bío Bío, Ñuble y Los Lagos se mantienen con alerta temprana preventiva por el sistema frontal que afectará a gran parte del país.